Invertiría en negocio hacia el producir. Y vos, ¿qué harías si sacas el pozo del Telebingo Triple? Municipalidad de Trinidad busca concientizar a la ciudadanía del cuidado del acuífero guaraní. El escultor argentino Manuel Riveros, a pedido del actual Intendente Municipal de Trinidad, viene realizando una importante escultura con la imagen de la Santísima Trinidad. Acá en este lugar, hermoso lugar, una vertiente de agua exquisita. Yo considero que, a pesar de no conocer ese tema, me parece que es agua mineral espectacular. Todo el tiempo, no importa el calor, siempre está fresca la agua. Y esta idea surgió a través del señor Intendente de acá de Trinidad, el señor Aguilar. Y me llamó, porque yo ya hice algunos trabajos para él, y qué podíamos hacer en esta zona. Entonces, para no salir del tema de la Santísima Trinidad, estamos haciendo una escultura tamaño tres veces más de lo que corresponde, porque la altura del agua no me da para hacer algo más grande. Entonces, aumentamos los tamaños y hacemos solamente el rostro de cada uno. Y en este caso, lo único que se está entera es la paloma. Y viene la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Es una expresión, digamos, particular, muy particular, digamos, ¿no? Bueno, aprovechando la naciente natural que se tiene. Exactamente, esa era la idea. Entonces, le dije yo al Intendente, bueno, lo que podemos hacer, cuando vinimos a ver la zona, podemos hacer una representación de la Santísima Trinidad, pero como lugar no se presta para hacer algo más enorme, digamos. Entonces, aumentamos, como ya dije recién, aumentamos los tamaños para que se vea de manera... Excelente. Esto va a quedar acá como para que la gente venga a visitar, porque vemos siempre que los ciclistas, principalmente, llegan a este lugar y llenan sus... Sí, los vehículos también, ¿eh? También. Sí, en estos días que estoy, yo empecé el lunes, varios han parado con su termolar, con una botella y llevan el agua. Llevan el agua, es agua natural. Agua natural, exquisita agua, muy rica, muy rica. Bueno, va a ser la imagen de la Santísima Trinidad. Esto va a quedar acá, entonces, ¿cuál va a ser la terminación que va a tener esto? Bueno, vamos a tratar de, digamos, de hacer la imagen de las personas lo mejor posible. La obra de arte se realiza al costado de la Ruta Sexta, a la vereda de un barranco, en donde se tiene una naciente totalmente natural.